Memoria horrorosa Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Facebook Live, qué gusto tenerlos el día de hoy aquí en otra emisión de Hagamos Poesía conociendo a grandes escritoras y escritores de todo el mundo. El día de hoy estamos muy contentos por tener una súper invitada, este que está aquí con nosotros. Ella es Linda Morales Caballero, es escritora, es poetisa, pero bueno, vamos a dejar que ella nos vaya a través de este ratito que estaremos conversando con ella, que nos vaya platicando de su trabajo, de su obra, de su trayectoria. Linda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí, gracias a Silvia que nos ha contactado y que me disculpen aquellos a los que le repetí lo que decía el cartel que era 8 de la noche, pero bueno, ahora en Nueva York son las 9, así que mil disculpas. Las 9. No me di cuenta. Si estás en Nueva York, igual que Silvia Siller. Sí. Este, y pues como dices, gracias a ella nos hemos contactado y gracias a Charlie Vázquez contactamos a Silvia y estamos muy contentos porque estamos empezando a hacer cadenas de gente que le gusta, que ama esto de la poesía y que para eso es este espacio. Y gracias a ti. Gracias a ti por el espacio, ¿no? Gracias a ti por por tu tiempo, porque además sé que eres este una persona muy ocupada, este, que nos regales este ratito, este, muchas gracias. Pero para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo empiezas en esto y qué es lo que escribes en general? Bueno, yo empecé a escribir como algo natural de mí, o sea, empecé a hacerlo desde niña, empecé a hacerlo cantando, no era que escribiera porque todavía no sabía escribir, parece una tontera, pero yo estoy segura que ese fue el origen porque mi madre me escuchó haciéndolo, que mi madre vivía muy ocupada siempre también, ambos padres trabajaban y y claro, cuando ella me escucha haciendo esto y lo anota, me dice que siga y escribe en unas tarjetitas, recuerdo que eran tarjetas personales de mi padre, escribe en la parte posterior algunas de las cosas, pero ya, claro, uno se va desconcentrando porque no era tan fácil escuchar que la mamá anote lo que uno dice, ¿no? Pero eso a su vez, pues me dio el regalo de tomarme en serio cualquier cosa que yo a futuro continuara, pues yo seguía haciendo historias, ¿no? Yo le solía decir a las personas, a alguna persona que me cruzara, a mi abuelo, quien fue, pídeme una historia y yo la invento. Y bueno, casi nunca me la pedían, ¿eh? Era como que dirían, esta niña está un poquito loca. Pero bueno, todos, todos, todos los que somos artistas, estamos un poco locos, ¿no? Sí, bueno, somos creativos y eso se toma como un poco loco, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas, bendita lo que era, que nos permite ver el mundo de otra manera. Por supuesto. No disfrutar el mundo de otra manera. Por supuesto. Y entonces, empieza, tú escribes novelas. Escribo poesía, escribo poesía, perdona, lo habías preguntado. Escribo poesía, escribo relato, casi siempre corto. Ajá. Yo los llamo Enigmas. Este es el libro de los Enigmas. Ok. De este libro, se ha hecho obra de teatro en Madrid, se ha hecho monólogo, lo hizo Bramante Teatro, y luego el director de Bramante Teatro continuó haciendo lo del monólogo también en la temporada de teatro de invierno en Madrid. El año ha sido del 2017 al 2018. Y también se ha hecho un cortometraje aquí en Nueva York, con otra historia, no con todo el libro, porque son varias historias, ¿no? La obra de teatro fueron cinco historias, y el cortometraje fue una historia. Ajá. Y bueno, el cortometraje estuvo como dos años y medio en festivales, y llevó cuatro reconocimientos, así que, bueno, estoy muy contenta. Y ese fue con Mauricio Zapata, el director. Oye, y entonces, ahora yo te preguntaría, ¿qué es lo que es para ti la poesía, y por qué escribir poesía? Bueno, esa es la pregunta interminable de la vida entera, porque nadie puede decirte qué es la poesía exactamente, ¿no? Hay tantas versiones de qué cosa es la poesía que te dan miedo. ¿Qué es la poesía? Yo creo que cada uno tiene una versión personal de qué es la poesía, ¿no? La poesía para mí es lo que me ha salvado la vida, porque siempre digo que si yo no escribiera poesía, reviento. El enigma es como una mezcla entre poesía, teatro y relato. O sea, que siempre está también tocado con la poesía. La poesía, entiendo que es aquello que no es prosa, para empezar, y que nos toca de una manera muy especial en las emociones, ¿no? Es cuando podemos escuchar algo y no necesitamos entenderlo a través del intelecto, porque lo recibimos en las emociones, ¿no? Bueno, la prosa no hace esto, ¿no? A menos que sea prosa poética, pero si no, pues no lo logra. Y pues claro, para mí también es una especie de ejercicio de exorcismo, donde todo aquello que uno tiene de la sombra, como diría Jung, pues viene a salir de una forma en la que no daña nadie, al contrario, pues es creativo, es inspirador, espero, así sea loco o así sea negativo. Bueno, un escritor puede escribir e inventar cualquier personaje, obviamente, ¿no? Muchas veces le digo a las personas, a los alumnos o a los compañeros también de algún grupo de lectura que hay que tener cuidado con no confundir, por supuesto, al narrador con el escritor, ¿no? Claro. Porque te imaginas tú, pues pobre Shakespeare, habría pasado por muchas muertes y por muchas experiencias muy contradictorias y tremendas. Oye, ¿y qué te parece si empezamos con algo de tu autoría, algo que nos hayas tenido preparados? Bueno, preparé, separé algunas cositas. Ajá. 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 El libro más reciente es este, El rumor de las cosas. El rumor de las cosas. Con Nueva York Poetry Press. Quizá empiezo con el presente y luego vamos a hacer pasado. Perfecto, claro. Muy bien. El rumor de las cosas voy a leer. Primerito que nada, la pequeñísima introducción por lo que tiene que ver con el tema, que es un poemita cortísimo. Equivalencia. Los objetos y los seres no son tan distintos. Ocupan un espacio, acumulan marcas, duran poco. Y uno de los poemas del cuerpo del libro sería Reflejo. Le toqué la herida, el lado sombrío del ladrido, el rayo luminoso de la calma. Fui voz entrecortando telarañas, ronco resplandor sobre el manubrio de la casa. Sin esperarlo, vi mis cortes reflejados en sus marcas, huellas secretas y turgentes que ocultas del tumulto se hicieron líquidas en la turbia aceptación de la sonrisa. Mi poesía no es fácil, ¿eh? No, pero es fácil, o sea. Tiene mucha imagen. Exacto. No hay que tratar de pensarla mucho de pronto, pero sí está, por supuesto, vinculado todo a un razonamiento. Hay que llegar sintiéndolo, ¿no? Ajá, claro. Hay que abrir el... Hay que darle la oportunidad a que esas imágenes al escucharlas te empiecen a provocar, ¿no? No tratar de analizar todo, ni ser tan analítico, porque entonces perdemos la esencia. Exactamente. Eso decía un profesor mío muy respetado, un hispanista muy, muy reconocido. Casi siempre se estudian los textos de él en toda América Latina y aquí también. José Olivia Jiménez. Fue un regalo enorme tenerlo de profesor por varios años. Y él decía, a mí, no me hagan un estudio profundo de una poesía porque la destrozan. Sí, claro. Sí, no me la desarmen. Sí, la poesía es lo deliciosa de la poesía. Que te permita sentir, ¿sí? Que te permita transportarte con imágenes y son imágenes que vas creando con la palabra. Por supuesto. Hay un libro mío que es el... No es el primero, es el segundo. Es Poemas vivos. Este libro suele ser, es muy loco, pero la gente suele engancharse mucho más fácilmente con la historia porque se trata de un amor loco donde hay mucho amor y desamor en realidad, ¿no? Y puede empezar de diferentes formas y puede terminar de diferentes formas. Entonces, también, si luego quieres, ahora, no sé, puedo engancharlos un poco en esa historia. Claro, claro. Bien. Vamos entonces al pasado y vamos a ver un poema que podría ser el comienzo de la historia. Ok. La historia de amor, ¿no? Ajá. Es difícil describir la felicidad que me ha dado tu risa de niño borracho. Contigo, contigo, he mirado cara a cara todas las efigies. Sin parpadear, he aceptado todos los designios. Ante ti, mi boca enmudece de sorpresa. Junto a ti, todo pierde su peso y su espacio. Flota en torno a tu margen. Hasta yo desplumo ante tus ojos un striptease de sensaciones caricias que me da tu nombre con pequeñas puñaladas. No, está sensacional cómo lo percibes, ¿no? Y cómo lo ves. Entonces, ¿cómo ha cambiado, cómo ha cambiado, Linda, en estos años de los primeros, lo primero que escribías ahorita? ¿Has cambiado mucho? ¿No has cambiado? Bueno, sí, es natural cambiar, ¿no? Ajá. Es normal cambiar. Pero estos días justamente pensaba que una de mis preocupaciones o de mis intereses o de mis fascinaciones siempre ha sido el ser humano. Ajá. La exploración de uno mismo, tanto emocionalmente como incluso físicamente. Muchos de mis poemas tienen, especialmente, por ejemplo, en el rumor de las cosas, ¿no? Hay mucha alusión al cuerpo. Hay mucha alusión a lo visceral. Ok. Y sí, he cambiado, he cambiado de pronto en la forma un poco, no demasiado. Por supuesto, he cambiado de la adolescencia para acá, pero digo, ya de adulta no he cambiado de pronto tanto. Me acordaba, viendo lo de Silvia, la entrevista que le hiciste a Silvia, ella te contaba que antes tenía más rima, ¿no? Y yo pensaba, sí, yo también. Yo también tenía más rima y estoy de acuerdo, también tenía que ver con aquella herencia que uno tiene de los padres, ¿no? Ella contaba que al papá de ella le gustaba Amado Nervo, me parece. A mi madre le gustaba también Amado Nervo, pero le gustaba también Darío. Y ya, bueno, sabemos que el modernismo tiene mucha rima, ¿no? Ritmo y rima muy marcados. Yo tenía algo más de eso, o sea que en la forma tenía algo diferente. Pero en los temas casi siempre han sido los mismos. Mi poeta favorito siempre fue favorito. O sea, fue como encontrarse con, Dios santo, con algo así, un cable pelado, ¿no? César Vallejo. Ajá. Ah, ok. Entonces, sí, sí. Entonces la intensidad de Vallejo es algo que yo encontré, de pronto un reflejo de mi sentir, ¿no? Como que era demasiado fuerte todo. Y en ese sentido, pues, hay una influencia bastante distinta también de lo que conversábamos antes. Sí, los temas también son muy humanos, ¿no? Profundos, humanos. Y, bueno, me sorprendo siempre cuando leo el primer poemario mío y hay unos poemas que son casi depresivos, ¿no? Entonces, en ese sentido he mejorado. Ahora me burlo mucho. Me burlo mucho de la tragedia. Me burlo de mi propia tragedia. Me burlo en el buen sentido, ¿no? No exorcizo, es lo que te decía antes, ¿no? Para poder sobrellevarlo, para poder hacer literatura y para no deprimir al lector tampoco, ¿no? Sí, claro, muy importante. Oye, y además algo que es eso que platicas en relación, por ejemplo, a lo que platicábamos el otro día con Silvia, que de repente, este, el que escribe o en nuestra generación, pues, sí, tenías el contacto con Amado Nervo, con Rubén Darío, con todo eso que venía de nuestros padres. Nuestros padres, claro, claro. Pero ya en un rato más, este, los nuevos poetas dirán, yo me baso en la poesía de Linda Morales o de Silvia Siller, ¿no? Gracias. Porque eso, este, eso estamos buscando, estamos buscando sí reconocer a los clásicos. Por supuesto, obvio, ellos son la recomendación más importante que uno puede hacer para cualquiera que escriba, ¿no? Ajá, pero también conocer a estos escritores de ahora que nos están regalando esta poesía. Oye, ¿y qué diríamos o qué dirías que es tu hilo inspirador? ¿El hombre? ¿El hombre como tal? ¿Cuál sería tu inspiración para escribir? Mi inspiración, bueno, suele ser todo lo que me produzca una emoción fuerte. Ajá. Suele ser, puede ser algo injusto, puede ser algo, bueno, obviamente las emociones de una pareja, entre pareja, o las emociones por la naturaleza. Por ejemplo, me preocupa muchísimo lo que está pasando con el planeta. También aquello que no entiendo, suelo, suelo darle muchas vueltas a las cosas para mirarlas de diferentes perspectivas. Ajá. Para tratar de entenderlas o analizarlas. Las experiencias de la vida misma, también suelo sentirlas intensamente y analizarlas también desde muchos lados. Pero soy el tipo de persona que necesita la inspiración, o sea, yo no suelo, bueno, adiós, gracias, me visita seguido. Pero no es que yo digo, me voy a levantar a las 10 y me pongo a escribir, ¿no? No, no puedo hacerlo, no me, no, no puedo corregir y de pronto corrigiendo se me ocurren cosas nuevas, ¿no? Claro. Puedo evitar a cualquier hora, obvio. Sí, ya en el proceso, ya una vez que te liberaste y que aceptaste, vas arreglando, corrigiendo, ¿sí? Sí, pero lo difícil es, es esa primera inspiración, ¿no? Ese primer pensamiento que dices, de aquí, de aquí salgo. Mira, te comparto algo bien curioso, yo no me di cuenta hasta hace pocos años en realidad. Ajá. Creo que una de las razones por las que puedo escribir, soy bastante prolífica en realidad, y aún así digo que tengo que esperar la inspiración, pero creo que una de las razones por las que puedo escribir, es porque me parece verlo, yo pienso en imágenes, entonces, como pienso en imágenes, es fácil que aparezca algo poético, porque obvio, si ya aparece una imagen, la misma imagen te hace sentir algo especial, o transmites algo especial a través de esa misma imagen que estás tratando de traducir a palabras, ¿no? Ajá. No es fácil, porque estás tratando de traducir a palabras aquello que ves debido a tus emociones, ¿no? Hay muchos trabajos psicológicos al respecto de esto, no me he dado yo. Pero ahí está, ahí está el encanto, ¿no? Tu facilidad de describir esa imagen, y luego de lograr, lograr. A veces es más fácil, algunas veces es más fácil que otras, ¿no? Sí, claro. Le pasa a todo el mundo, obvio. A veces sale muy bien, a veces, además, yo encuentro que cuanto más intenso lo que siento, más fácil de que salga, es como si viniera por un túnel, y sale así entero. Ajá. Pero otras veces luchas un poco, ¿no? Tengo, por ejemplo, un poema que me está volviendo loca, porque no me suele pasar con todos, obvio, que les doy, muchas veces lo edito, y nunca estoy contenta porque para mí no es lo que quiero decir, o sea, no está transmitiendo lo que yo sentí. Y eso me está costando. Estoy trabajando en un poemario, y uno de los poemas, la verdad, es complicadísimo. No sé qué, me da ganas de quitarlo, pero a la vez no quiero quitarlo porque es parte dos de otro poema. Entonces es casi imposible quitarlo. Y además yo creo que ese que te cuesta tanto, te costaría más dejarlo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que lo original, la emoción original, es lo que me tiene todavía ahí, a pie del cañón, ¿no? O sea, quiero que salga, quiero lograrlo, pero a veces, te cuento una anécdota. Conozco desde hace muchos años, somos como familia casi a un músico peruano extraordinario, es como el Piazola de Perú, el maestro Lucho Neves. Y yo tengo un cuaderno, todavía lo tengo, lo tengo muchos años, ¿no? Donde yo anotaba todos los poemas truncados. O sea, mi madre me enseñó algo, que no tirara nada. Entonces, bueno, yo anotaba todos los poemas que no funcionaban, en este cuaderno muy gordito. Y un día, él estando de visita, me dice, ¿puedo ver tu cuaderno de poemas que no funcionan? Y claro, bueno, solo porque le tengo mucha confianza, dije, ok, y le dejé ver el cuaderno. Entonces, mirándolo, me pone un dedo sobre un poema muy corto, y me dice este. Y yo digo, ¿este qué? Y me dice, quiero este para un tema musical. Y yo le digo, no, te has equivocado. Ese poema no funciona. Por eso está en ese cuaderno. Y me dice, no me importa, para mí sí funciona. Claro. Pues ahora es un tema musical. Tuve la enorme bicha de que lo cantaran tres de las cantantes peruanas más conocidas que hay, junto con él, un arreglo de él. Y es una belleza, como quedó. No lo digo por mi letra, lo digo por su música. La letra es muy extraña. Pero bueno, a él le gustó. Y bueno, también el lector es co-creador. Claro. El lector también crea su propia historia, ¿no? De aquello que está leyendo, especialmente poesía. Porque la poesía es eso. Es como mirar un caleidoscopio y cada uno, pues, interpreta lo que siente, ¿no? Claro. A leer, ¿no? A partir de tu imagen, de tu poema, yo voy creando mi propia imagen. Y a lo mejor voy creando mi propia historia, ¿no? Exacto. Fantástico. ¿Tienes algo más preparado para nosotros? Sí, ¿te parece que seguimos con un poco de poema? Este libro está agotado, de paso. Pero debe salir, espero que pronto, en formato bilingüe. Oh, wow. Es más, una revista me acabó de pedir tres poemas de este libro. Y va a salir solamente en inglés, publicado. Ok, muy bien. Así que está muy vigente. O sea que podemos... Sí, claro. Vamos. Vamos con eso. Ah, mira. Hay un poema que el otro día no lo llegué a hacer porque... No sé, no sé qué pasó, que no llegué a leerlo. Lo iba a leer en inglés, pero no lo llegué a leer. Y luego dije, debe ser que estoy guardándolo para Josin. Ok, muy bien. Así que lo voy a leer. Es un poco más de la historia, esta de amor y desamor. Y empieza con un epígrafe de Sabina. Ah, ok. Ok. A ver. Porque voy a salir esta noche contigo. Se quedarán sin beatos las catedrales. Y serás mi invitada en paraísos artificiales. Dejaste vacío el espacio, preparaste el horno para incinerarme. ¿Qué pasó después que te quistaste el saco de duende? Debemos de haber comido algo que preparaste con tus manos exquisitas de chef atolondrado. No recuerdo cómo llegamos al piso, pero sí nuestras posiciones opuestas y tu pantalón de ex-gay apenas saliendo del clóset. Cuero, color vino, combinando con mi falda cuero, color cuervo. Lista para picotearte, me cortaste las alas ante el abismo del amor. Flotamos por la noche como personajes de Chagall. Entre los paréntesis de tus palabras, había un miedo de primerizo ante lo posible. Frente a tus ojos de poeta, te besé la piel dulce, aromática, como infusión de hojas de naranjo y pan. Y esta vez, la que se confesó, fui yo. Yo me divierto mucho con este libro. Ah, sí, no, no, está buenísimo. Y partes, partes, este, es que quiero imaginarme todo lo que puede pasar por tu cabeza cuando vas creando un poema como este, este, no, y este, y el resultado. ¿Eres, eres una escritora que corrige mucho su trabajo? No necesariamente. Depende, este, este libro fue muy afortunado. Es como que este libro nació casi tal cual. Ajá. Eh, pero, pero, pero pasó algo extraño. Este libro empezó en inglés. Ah, sí. Luego, empecé, claro, empezó en inglés, pero luego tenía yo ganas de, de seguir escribiendo en español. Ajá. Entonces tenía que decidirme, pues, si iba en inglés o iba en español. Entonces, eh, continué en español porque, no sé, los demás poemas empezaron a, la segunda parte, por ejemplo, es una parte que va todo en vocativo, ¿no? Todo está escrito al tú, ¿no? Al otro, al otro, directamente. Eh, y, no, al final traduje lo que tenía en inglés y, y continué en español. Así que, diría que, no sé, hay, hay poemas que te digo que quedan truncados, ¿eh? Hay poemarios enteros que quedan truncados. O sea, no es que todo lo que escribo sale perfecto. No, no, obviamente que no sería normal. Pero no es que trabajo demasiado la poesía, creo que no. La trabajo. Y algunos necesitan mucho más edición que otros, ¿no? De pronto, como que, además, se hace la luz. Hay momentos que, eh, tienes un poema truncado y, de pronto, lo vuelves a leer. Y, oh, my God, Dios, Eureka, te das cuenta que había que cambiar un orden o, o una palabra. Y, de pronto, ya dice, oh, a veces te sobra algo, ¿no? Empiezas a quitar lo que sobra y te queda el poema. Eso, eso me pasa bastante. Oye, ¿y cuál es la, me imagino que hay una complicación, o bueno, no una complicación, pero que es diferente pensar en escribir en un idioma como el inglés a escribir en un idioma como en el español, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando vives en una sociedad mínimo, bilingüe, digo mínimo porque hay muchas lenguas en Nueva York. Sí, sí, claro. Estudié francés y portugués también. No practico el francés hace mucho tiempo, pero el portugués, no sé, nunca lo olvido, creo que porque visité Brasil desde muy, muy joven. Y he escuchado mucha música brasileña, eso también ayuda. Claro. Y cuando tienes dos idiomas en la cabeza, empiezan a salir las cosas en esos otros idiomas también, ¿no? Ajá. Es natural, diríamos, ¿no? Casi es natural si te pones a pensar, ¿no? Porque obviamente, o sea, de pronto, si tengo una conversación en inglés, muchas veces pues va a salir en inglés aquello de lo que quiera yo apuntar, ¿no? De esa conversación, por ejemplo. Y bueno, si conviven, ambos conviven, obviamente para mí es más cómodo el español. Claro. Y muchas veces me encuentro escribiéndolo en español para traducirlo al inglés. He mejorado porque antes me costaba mucho más. Al español, por supuesto, es más fácil porque es mi lengua materna. Sí, y este, ¿portuguesas? ¿Escrito en portugués? No escribo, a ver, creo que lo hice en algún momento en el pasado cuando estaba estudiando portugués. Pero no, curioso, es una buena pregunta esta, porque me hace pensar en algo que nunca pienso. No me pongo a escribir en portugués, lo cual es curioso, sí, porque he escuchado muchísima música brasileña por muchos años. Pero, sin embargo, estoy trabajando en un libro que estoy tratando de traducir al portugués, pero está escrito en español. O sea, no nació en portugués. Sí. No, cuando te pregunto de la dificultad, yo me refería a la forma de estructura del poema, ¿no? Porque la inspiración es igual y más cuando, como tú. ¿Sí es igual, dices? Sí, es igual, ¿no? Cuando ya, cuando manejas los dos idiomas de una forma natural, pues ya no estás pensando en el idioma, estás pensando en la historia, en el poema, en la idea. Yo diría que para mí todavía es, depende. O sea, si de pronto, como pasó con este libro, ¿no? Si de pronto la inspiración inicial vino en inglés, ok, entonces probablemente, pues sí, o sea, había que escribirlo, anotarlo o tomar apuntes en inglés, ¿no? O escribir casi el poema en inglés. Pero definitivamente creo que la razón por la que pasé a decidir voy a hacerlo en español es porque tenía mucho más control, ¿no? Claro. Entonces me he obligado, muchas veces lo hago, me obligo de, participo en un grupo de poesía también en inglés, por ejemplo, ¿no? Ok. Porque yo soy la única, no, somos dos hispanas, pero la otra señora está aquí toda su vida también y escribe solo en inglés. Yo soy la única que para mí escribir en inglés es escribir en el segundo idioma. Entonces te diría que no es lo mismo. Para mí es mucho más cómodo escribir en español. Muy bien. Y este, la pregunta que nos hacen muy seguido, y yo quería preguntarte a ti, es este, ¿qué se necesita para ser un escritor, para escribir poemas? También sabrás que hay gente que dice que se nace, ¿no? Ajá. Se nace con esta inclinación, por lo menos, ¿no? Ajá. Obviamente que solo nacer con la inclinación no es suficiente. Hay que, hay que alimentar esto. Y yo diría que muchas veces me ha pasado ver en talleres que he llevado a cabo, que a veces llega una persona que quiere escribir y de pronto no lo descubrió hasta adulto, ¿no? Ajá. Y que sí, que tiene la capacidad para hacerlo. Pero claro, eso hay que alimentarlo. Yo diría que leer, y por eso cuando hablaste de clásicos dije, por supuesto, ¿no? Hay que leer a los maestros, hay que leer a los clásicos, hay que leer, obviamente, aquello a lo que uno también se sienta afín. Hay, 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 hay prosa poética tan extraordinaria también, no solamente la poesía, pero hay prosa poética tan extraordinaria. O sea, me pones a pensar, por ejemplo, cuando leí el señor presidente de Miguel Ángel Ascurias, que es una prosa poética, no es poesía. Y sin embargo, yo no sé, debería volver a leer ese libro porque es que quedé como cargada de una, de una intensidad tan grande que no podía otra cosa sino escribir también, ¿no? Ajá. Así que yo diría que hay que leer no solo poetas, sino buenos escritores en general. Sí. Clásicos, en el sentido de que han perdurado en el tiempo. Y que sí, se puede de pronto ser poeta, descubrir que es poeta, si quieres, a cualquier edad. Ajá. Oye, ¿y a dónde te ha llevado la poesía? ¿A dónde? ¿A qué partes del mundo te ha llevado la poesía? A muchas partes. A Dios gracias, a muchas partes. Uno de los lugares es tu país maravilloso, que le da tanta relevancia a la poesía. Hay tantos extraordinarios festivales y ferias en México, ¿no? Entonces, es uno de los lugares más queridos, te diría, para mí. He hecho presentaciones en Perú, he hecho presentaciones, he estado invitada con este libro. Este libro estuvo, Poemas Vivos, estuvo en dos años consecutivos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ok. Y luego, ¿qué te diría dónde más? He estado en festivales en muchos lugares. Invitada en Egipto, invitada en El Salvador, invitada en Irlanda hace poco. Hace poco leí unos poemas para un homenaje. Claro, ahora con Zoom fue muy fácil estar en Irlanda. Bueno, fue un homenaje a Baudelaire. Y hay gente que cree que hay algunos visos baudelerianos en poesía. Creo que tiene que ver con mucha imagen, mucha intensidad, ¿no? Yo no lo vería de esa forma, pero bueno, eso ocasionó que me invitaran. Y me pareció genial, obviamente. También he leído para un festival en Bangladesh. O sea, lugares así tan remotos. Me acaban de publicar en una antología en la India. Así que, por mencionar lugares más remotos, ¿no? He hecho presentaciones y lecturas en Perú hace años, no últimamente, hace años. Y bueno, aquí en Estados Unidos leo también con gente norteamericana. No solamente con hispanos, pero también leo con una comunidad rusa. Sí, nos entendemos muy bien. Tiene una poesía extraordinaria. Hace muy poco estuve invitada también a un homenaje a Nabokov, el autor de Lolita, ¿no? Y también fue un gran placer. Y dentro de poco estaré en otro homenaje a Brodsky. Me encanta, esto me fascina. Yo soy una persona muy amplia, te decía antes de salir al aire, ¿no? Y cuando me preguntan de dónde soy, suelo decir que internacional. Porque he vivido en muchas partes, no solo eso, sino a diferencia de muchos compañeros. Yo estudié, tengo un máster en literatura hispánica, pero me encanta enseñar inglés como segundo idioma. Ok. Porque si no me siento pues y parte. Me vuelvo muy crítica, me vuelvo insoportable. Entonces, ahí sí que no puedo escribir nada, no me suelto, ¿no? Me cuesta mucho. Entonces, yo he tenido esa maravillosa oportunidad de enseñar inglés en un país como, en una ciudad, no es el país, es la ciudad, en una ciudad como esta, donde mis alumnos son de todas partes del mundo, a la vez. Entonces, es de una riqueza, es algo tan bello, porque además te das cuenta que el ser humano se parece tanto, se parece tanto a otros, que algo que yo no soporto es la fragmentación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esa fragmentación que nos está socavando todo, en todo orden. Si antes era en lo político, lo deportivo, ahora eso se ha vuelto, también participé en una conferencia para la que escribí justamente sobre este tema. Me pone mal, me pone mal pensar que permitamos que se nos divida entre géneros, entre razas, entre idiomas. Yo soy todo lo contrario. Claro. Me encanta reconocernos unos a los otros. Mi trabajo, por ejemplo, de las historias de los animas, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Con reconocerse en el personaje, sea quien sea, y de donde sea, y de cualquier género. O sea, es como que voy contracorriente. Increíble, pero no debería ser contracorriente. Debería ser normal. Ajá. Te cuento que yo tengo un podcast que se llama el planeta de las mil fronteras. Porque cuando nos damos cuenta que tenemos tantas semejanzas, cada día creamos más fronteras. Y ya no son las físicas, ¿no? Son las mentales. Ya no son los jóvenes, ya no son los jóvenes y los adultos. Son los millennials, los X, los Y, los millones de fronteras que separan al ser humano. Increíble, ¿no? Increíble eso que dices. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que es muy necesario esta contracorriente. Esta resistencia. Completamente de acuerdo. Porque entonces, ¿a qué camino vamos? El otro día he pensado, porque últimamente habrás visto, o habrán visto todos, que se está hablando mucho de ovnis, ¿no? Y de extraterrestres. Es decir, está muy como, no sé si es moda, no sé qué es, la verdad. Entonces yo digo, probablemente cuando encuentren extraterrestres, si los extraterrestres nos quieren atacar, recién allí se dan cuenta. A la pucha, hoy somos la misma, el mismo grupo. Somos terrícolas. A ver qué hacemos juntos, ¿no? Claro. En vez de matarnos entre nosotros. Así es. Y por eso, por eso es el crear estos espacios para ir abriendo las mentes, abriendo las mentes, abriendo el espíritu y romper estas fronteras imaginativas que nos vamos creando. Cada vez. Pero agradezco infinitamente porque estamos en la misma causa. Ajá. Hay países que se alejan los seres humanos y crean robots para vivir con ellos. Increíble, ¿no? Ya está pasando, ya está pasando. Ya está pasando, ya está pasando. Y ahora con el confinamiento y con todo lo que hemos vivido estos tiempos, bueno, ha sido como una manera de reafirmar que esto es lo más seguro, ¿no? No te acerques a nadie porque entonces, pues, es más seguro estar al lado, ¿no? Bueno, tenemos algo más de tu obra que escuchar. Ah, gracias. Pues, a ver, no sé si leerte del otro libro o si te voy a leer lo que podría ser un final para esta historia, para no dejar a nadie esperando allí. Y cómo termina esa historia, ¿no? Aunque no lo habías separado, pero bueno, ¿quieres un final feliz o un final trágico? Pues, este, podemos hacer un final como tú lo desees y luego, como decía, un programa, este, de televisión, este no es el final final y contamos un final. Ok. Voy a leer un final, el final más feliz, digamos, de los posibles. Ok. Una vez y siempre, podré escribirte en las hojas en blanco. Todas parecen llevar tu nombre disfrazado. Sin espacio para el vacío, te estampas en todos mis papiros. No entiendo el fuego que te quema, ni por qué me mojan tus hogueras. Sangrando de alguna parte aún no entendida, gateo bajo la mesa, urgo entre los dobleces, huelo los lienzos de tus momificados dibujos y encuentro, una vez más, que eres una criatura que me pertenece. No hay más. Tu nombre está escrito en el borde de mí misma, en la pasta de mi alma. Guau. No, muy, 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 muy bien. Gracias, mi amor. Muy bien, muy. ¿Cómo acercarnos los seres humanos y darnos cuenta que somos, que nos pertenecemos tantos unos a otros? No, por supuesto. Te darás cuenta de algo interesante, Joseph. Pensaba yo estos días, ¿no? Ahora que hay tantos movimientos como los feministas o las feministas, en fin, son tantos los grupos que ya me pierdo, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, pensaba yo en el grupo feminista en este caso. Nunca he visto más violencia de género que en la actualidad. Y no creo, no creo, habrá que comparar estadísticas, pero no creo que sea porque ahora sabemos más. La verdad es que no lo creo. Porque me parece que algo que sí es evidente es que hemos perdido muchos valores. Así es. Hemos perdido el núcleo familiar también. El tiempo no alcanza para compartir con los hijos. Con los, bueno, incluso antes no eran los hijos solamente, eran los sobrinos, eran los nietos. O sea, ahora hay una división generacional, para sumarse otra división más, que es generacional, pero hasta con los padres. O sea, viven en la misma casa y no se comunican. Claro. No tienen tiempo, no hablan, ¿no? Y la verdad que es preocupante porque pareciera que la salida no es a trompadas, ¿no? La salida no es como que vamos a reclamar. Yo no digo que no hay que pedir igualdad. No, yo no digo que no hay que denunciar el abuso. No, no estoy en contra de esto. Claro, claro. Pero creo que debería haber maneras en las que podamos reconocernos mucho más unos a otros seres humanos complementarios. O sea, el hombre no es mi enemigo, la mujer no es tu enemiga. Y como que dar un enfoque más humano, ¿no? Más cálido, menos guerrero, tal vez. Pero claro, es una sociedad distinta. O sea, que esto tendría que venir acompañado de educación, en valores, de educación. Por ejemplo, ¿por qué han sacado la educación cívica de las escuelas? La educación cívica. Esto es para no creerlo y parece imposible. Lo decía yo en alguna ocasión que antes había un pensamiento donde te decían, ¿por qué morirías? Y decías, por mi patria, mi familia y mi Dios. Hoy, hoy has perdido todo eso. Ya no tenemos patria, ya no tenemos familia y ya no tenemos Dios, ¿no? Qué tremendo. Y cada vez... Es una crisis de valores, muy seria, ¿no? Luchamos por una tolerancia y ves que los grupos que piden la tolerancia a veces son más intolerantes, ¿no? Es que también se da. También se da eso. ¿Por qué? Porque... Además, antes que alguien nos tache, ¿no? ¿Por qué? Se da porque somos seres humanos. Como dicen, el hábito no hace al monje. Claro. Detrás del grupo, detrás del hábito, hay un ser humano ahí dentro. Claro. Y todos no van a pensar igual porque no somos máquinas. Todos me van a sentir igual, todos me van a expresar igual. Entonces, en eso está la riqueza, en la capacidad de comprendernos, de intercambiar, de conectarnos, de... Te digo, para mí es como una obsesión. Yo creo que hasta esto de los idiomas, porque tiene que ver con la incapacidad que parece tener el ser humano para comunicarse unos con otros, ¿no? Ajá. Perdón, también estudié ciencia de la comunicación. O sea, he hecho periodismo, ¿no? Ajá. No, no. Y también, y lo estamos viendo también con los niños. ¿Cómo ahora, a través de estos dispositivos, no se comunican con nadie y están conectados con todos? ¿No? Increíble. Hoy pensaba esto, ¿no? Hoy pensaba en la... A ver, no sé por qué me vino a la mente, porque yo no sabía de qué íbamos a hablar, por supuesto. Ajá. Pero me vino a la mente, será porque siempre estoy pensando en estas cosas, de que como muchas personas, no digamos de generaciones, no son de 100 años, personas de 50 años para arriba, qué sé yo, ya empiezan a sentir nostalgia por aquello que era la niñez de ellos y que ahora ya ellos dicen, pues, no existe. Yo digo, pero ¿es posible? Claro. ¿Es posible que los chicos no ven de ellos? Que ellos... Ahí usas muchísimo la imaginación, ¿no? En cambio, el juego que ya viene hecho, te vende la imaginación de alguna forma, ¿no? Claro. Te desensibiliza de alguna forma también. Eso me empezó a ocurrir a mí con los videos. Yo no suelo ver videos musicales, ¿no? Ajá. Porque yo quiero imaginarme, o sea, yo tengo mi propio rollo de la canción, del tema, ¿no? O sea, en mi cabeza, claro. Es como cuando te lees una novela y después ves la película, la novela siempre es mejor porque tu imaginación es mejor. Claro, tú creas tu película. Tu creación, ¿no? Tu capacidad también es, por supuesto, la imaginación de otro, el director es otro. Y obviamente una película de dos horas no cabe en 200 páginas, pues, ¿no? No. Tampoco. Claro. Pero es la riqueza interna, la riqueza de cada uno de nosotros. Es lo que se está infravalorando. Así es. Y por eso hay que... Los artistas tenemos una... Creo yo que tenemos ese compromiso de sensibilizar a la gente, de acercar a los chicos a la lectura, al teatro. A la música. Por supuesto. Y que descubran lo que pueden hacer ellos. Por supuesto, por supuesto. Te cuento, mi madre es actriz de teatro y fue bailarina de ballet también. Y entonces eso para mí fue una riqueza enorme que vino con mi vida. Mi papá era una persona que amaba la música clásica, por ejemplo, ¿no? Pero él era ingeniero. Pero muy curioso, una persona muy interesada en muchas cosas. Le encantaban las bandas sonoras de las películas también, ¿no? Entonces todo esto es riqueza. A mi madre también le encantaba el cine. Así que cuando a veces me ha preguntado de influencias, es que son múltiples. Vienen de muchas partes. Y yo creo que eso es algo que podemos hacer por los chicos, ¿no? Alimentarlos con todas esas opciones. De pronto el chico acaba siendo astronauta, no importa. Pero esa parte humana va a estar alimentada. Y a mí me preocupa también lo que estamos haciendo nosotros los adultos. Porque si los chicos de ahora piensan de alguna manera, mucha es nuestra responsabilidad. Cómo los vamos separando, ¿no? Cómo vamos dejando que... Es que ahora ellos tienen otro chip y los vas dejando, ¿no? Cuando que, como tú decías, antes que padre era la reunión familiar y había 25 gentes en la comida. Claro, y de todas las edades. Y de todas las edades. Y los tíos. Y llegaba el tío que vivía en no sé dónde. Y llegaba la familia. Y esa riqueza es algo que no deberíamos de perder jamás. No, no. Y eso que siendo latinos, somos mucho más apegados por lo general, ¿no? Yo conozco a familias americanas muy apegadas también. Es distinto, no es igual, pero realmente mucho más apegadas de lo que uno cree. Porque a veces uno crea clichés en la cabeza que tampoco son siempre reales porque son clichés, ¿no? Ajá. Pero da susto porque nosotros conocemos la cultura nuestra y da susto porque si nosotros perdemos eso, o sea, ¿quién lo va a tener, no? Si nosotros somos como que el ejemplo de ser unidos, de ser cálidos, de tener unida la familia. La verdad que da susto. No reconozco el mundo, ¿no? Sí. Por eso, por eso, qué deliciosa es escuchar la poesía y en este caso tu poesía. ¿Y qué te parece si escuchamos algo de lo que tienes? Mira, voy a ver si encuentro un poema que al final habla de esta imposibilidad de comunicarse. Ajá. Lo curioso es que no estoy segura si es, a ver. Ah, sí. Es un poema que he leído muchas veces, así que me disculpan los que de pronto lo han escuchado. Pero tú no lo has escuchado. Se llama Encantamiento Ciego, porque, bueno, este poemario se llama Encantamiento. La portada es de un pintor peruano extraordinario, Jaime Vázquez. Ah, guau. Fue mi amigo, además. A ver, Encantamiento Ciego. No quiero cantar amores, amores son pasos perdidos, son fríos rayos solares, verdes garras de sentido. La metralla de tus besos me sigue disparando en las sienes y en los oídos, tu música que no espera mis razones para ser el rojo globo al que se ata mi corazón encantado por tu flauta. Por las cornizas de tus alas corro, como siempre, a la intemperie, a riesgo de todo, por una bocanada de tus ganas. Qué diferente al sonzonete de los miedos en remojo, que me llama a desinflarme en las batallas y me embrutece con su manera borracha de abrelatas. A Dios gracias, se esconde tu sonrisa en el fondo de los cajones, de donde saco mi cuerpo, bañado por tus alas. ¿Qué haré con mi torpeza por mostrarte quién soy y que tú eres la respuesta al acertijo? Ya es bastante, que tu aroma me inunde hasta la médula, que te aguarda en la palabra que no existe, ahogada de placer en el río que son tus notas por mi espalda. A la hora que no sé qué soy, tal vez podrías verme, ¿quién podrá librarnos del hechizo, del encantamiento de no vernos al unísimo? ¡Guau! Yo creo que este es el resumen de esa imposibilidad, incluso entre los amantes, ¿no? Ajá, pero te voy a decir que, digo, para ser artista, para ser escritora, para ser, hacer teatro, necesitas pasión, pero tú eres muy apasionada, ¿no? Te imaginas, me siento, te agradezco, me siento súper frustrada a través de la cámara, porque para mí el público, tú sabes, cuando uno está en vivo, sientes cómo vuelve esa ola, ¿no? Y pasa con las clases también, a mí me encanta enseñar, hay esa fuerza que tiene la audiencia, ¿no? Es como un oleaje, ¿no? Es más, yo casi nunca puedo saber qué voy a leer exactamente, sí, tengo unos cuantos favoritos, pero muchas veces no estoy segura hasta que siento, ¿no? Tengo que sentir cuál es la presencia, qué es lo que ellos esperan de alguna forma, ¿no? En qué ritmo están, le pasa mucho a los músicos también, cuando eligen qué van a tocar, ¿no? Cuando están en un lugar donde pueden, por supuesto, ser espontáneos, ¿no? Ahora, entonces, me pasa que, sí, te tengo a ti, a Dios, gracias, de audiencia, pero no estamos en vivo frente a un público, ¿no? Y eso a mí me hace mucho más. Esa situación es que crea una magia, un ambiente especial, ¿no? Sí, esto es un reto, además lanzarse al ruedo ahí, ¿no? Claro. Hablando de esto, permíteme mandar saludos a Blanca López, que nos está viendo, a Octavio Torres, Silvia Siller, le mandamos un saludo. Ella dice, es una poeta de la noche, no se le puede llamar temprano, dice, a Fé Ruiz, Charlie Vázquez, le mandamos un saludo al querido Charlie, saludos a Cristina Morales, de Charlie. Gracias. Octavio, Octavio Torres, Juan Pablo Ortega, saludos, Luis Ángel Oya, nos manda saludos, les mandamos un saludo a todos y a todos los que nos ven, y a todos los que nos seguirán viendo y nos verán a cualquier hora, en cualquier parte donde estén. Muchísimas gracias por estar allí. Sí, yo siempre le digo, porque, a ver, se ha puesto muy de moda escribir también, ¿no? Y no todo el mundo tiene que ser escritor. Entonces, yo digo, Dios mío, que si no hay lectores, no existimos los escritores. Es muy importante ser lector. Y ser buen lector tampoco es común. Entonces, es muy importante, porque otra cosa que hemos perdido es el criterio, el pensamiento crítico. Claro. Eso es algo que también hay que pensar, ¿no? En chicos, en todo. ¿Te imaginas hablando con todas las personas que nos van a ver y nos están viendo en Facebook, no? Hay tanta contaminación del medio, donde, por ejemplo, ayer creo, alguien me compartió una cosa que no voy a repetir, pero que era de odio hacia un grupo étnico. Y me lo mandan decir como si fuera una maravilla, recen porque aquí están haciendo daño, matando y no sé qué. Y era un bulo, como se dice en España, era una mentira, ¿no? Ajá, sí, claro. Bueno, se había creado en el 8. Estamos en 2021 y la gente está todavía reciclando esta mentira que crea solamente odio. Odio, claro. Que estamos viendo en las ciudades. Aquí mismo, te digo, estoy leyendo y estoy nerviosa porque todo el tiempo estoy escuchando ruido afuera, que no es normal estar escuchando, es violento, ¿no? Para mí estar escuchando ruido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos destruyendo la civilización. Así es. No podemos contribuir. Yo, yo, por ejemplo, te dije, estudié periodismo, pero los periodistas, la mayor parte de los periodistas no son periodistas tampoco. Y te la pasan contando. Si no tienes criterio, no te enteras de que estás recibiendo mentiras y encima diseminándolas. Sí, y luego tampoco sabe, mucha gente no sabe qué leer, porque hay tanto, como tú dices, y hay tanto que a veces no sabes qué leer, ¿no? No, y a veces los medios más serios también, por ahí publican cosas que me dejan, pero me dejan perdida. Digo, pero es que si ya no puedo confiar en este medio, ¿qué hago? Claro. Entonces, lo único que he encontrado, y le puedo recomendar eso a todo el mundo, debe haber más de una, pero yo conozco una. Hay una aplicación de diarios del mundo. Entonces, yo bajé esta aplicación, tengo diarios de Francia, de Italia, de España, de Brasil, de Perú, de Argentina, y por lo menos entre estos, lo que hago es que comparo, y me leo más que nada los encabezamientos, ¿no? Y luego decido con qué me quedo, o cuál leo, ah, no, perdón, por supuesto que tengo también el New York Times y el Washington Post, pero tengo que decidir con qué me quedo, porque, increíble, el otro día hubo un tiroteo en Times Square, que es el corazón de Nueva York. Me enteré primero por un globo de Brasil, o sea, el globo de Brasil me dijo primero en la noticia, a las horas me enteré por un periódico de acá. Ajá. Sí, es increíble, es increíble. En el mundo de la comunicación estamos más incomunicados los seres humanos. Sí, y también otra cosa que quiero, no quiero dejar de mencionar, las malas noticias parecen ser las únicas noticias. Claro. Y entonces, concentrarnos solamente en lo malo, nos trae solo lo malo, violencia, reacciones negativas, por eso es que la poesía, cuando a veces me preguntan, ah, pero por qué usted no escribe poesía más, no sé, sobre los problemas, no, justicia social. O sea, sí, tengo algunos poemas relacionados, pero es que yo tengo que ser fiel a lo que yo tengo que expresar. Claro. Yo no escribo por mandato, yo no escribo por encargo, ¿no? Tengo que ser fiel a lo que yo quiero expresar. Y a Dios, gracias que expreso esto, pues yo me exploto. Y que además no es más de lo mismo. Porque es que si yo tuviera que leer o escribir cosas que van a contribuir a empeorar esta sensación tan terrible que tenemos más aún ahora, ¿no? Con todos los problemas que hay. No, esto es lo que a mí me salva y espero que ayude a otros a también salvarles el paisaje, ¿no? Renovarles las ideas, ponerlos a crear. No sé, la gente dice cuando lee poemas vivos les da por escribir, por hacer música. Ojalá. Es una maravilla que me digan eso. Bueno, lo platicábamos el otro día con Silvia, que hay escritores que les gusta escribir sobre la cruda realidad, ¿verdad? Y bueno, se vale que habrá. Se vale si eso es lo que les hace escribir, pobre gente. Yo no le voy a decir, oiga, no, 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 escriba por qué lírica. Pues no, tiene que ser fiel a lo suyo, ¿no? Pero qué bueno es aquellos que escriben del corazón, que escriben del hombre, que escriben de la mujer, de este encuentro del ser humano, que abre y que enaltece al ser humano, que enaltece el espíritu y que busca lo bueno, que busca lo bello, que busca lo bueno, y que trata de dejar en el ser humano algo bueno para crear una mejor sociedad. Porque tenemos tantas cosas malas, pero hay muchas cosas buenas. Claro, por supuesto. Yo, a ver, no me pueden decir que imposible, porque además lo sabemos, o sea, se cae de maduro, ¿no? O sea, es imposible que, o sea, sabemos que es así. Mira, te doy un ejercicio que yo le hacía a mis alumnos. Yo les decía, bueno, el día de hoy, claro, por clase, ¿no? Una vez por clase, obviamente, no era que todos los días, pero ya se lo enseñaba. El día de hoy quiero que me escriban lo mejor, todo lo bueno que les ha pasado en las últimas 24 horas. Usen, por favor, esta técnica. Y lo más insólito era que todos me miraban pasmados. ¿Qué? Y sí, quiero que escriban lo más, y en inglés, ¿no? O sea, porque eran alumnos que estaban estudiando inglés. Quiero que me escriban todo lo bueno que les ha pasado en las últimas 24 horas. Y la reacción unánime era, no me ha pasado nada bueno. Mira cómo será, cómo nos tendrá el medio de comunicación. Claro, claro. ¿Cómo? Ah, nada bueno. Y yo empezaba. ¿Están ustedes acá o los estoy imaginando? No, pues sí, estamos acá, ¿no? Ah, ok. Entonces, están vivos. Ustedes están, no están internados en un hospital, no los agarró un auto, no les cae un rayo. En fin, están vivos. Hay una cosa para dar gracias. Pero estoy segura que les ha pasado muchas más cosas en las últimas 24 horas. Y salían unos, todo el mundo feliz porque se daban cuenta. Alguien fue amable, alguien me abrió la puerta, me esperó el señor que abre las puertas del tren. Alguien, qué sé yo, alguien me brindó una sonrisa, escuché una música que me gustaba. Desde el detalle más pequeño. Eso. A lo mejor, claro. Oye, hasta yo leo lo que más me gusta, digo, porque la vida está llena de detalles, está llena de esos pequeños detalles que crean la felicidad. Y si todos nos enfocáramos en esos pequeños detalles y en esa pequeña felicidad, haríamos una sociedad completamente distinta a la que vivimos. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso te lo agradezco nuevamente, yo sí. Programas como el tuyo que se enfoquen. No es que estamos lavando el cerebro a nadie. Es una invitación a reconocer lo mejor de cada uno y verse reflejado en el otro. Así es. Esto es lo contrario de lo que estamos haciendo. Estamos involucionando. Y hablando de esto, ¿qué te parece si escuchamos algo más? Y a lo mejor, no sé si por el tiempo, ¿cómo estarás? Sea el final final o será el primero y segundo final de los finales. No estoy bien de tiempo. A ver, te iba a mostrar o les iba a mostrar a todos. Este es el póster de la obra de teatro que se hizo en España. Ok. Ahí creo que se ve mejor. Ahí está bien. Ellos son los cinco personajes de cada una de las historias. La dirección fue de David Dázaro. Son gente extraordinaria. Tuve una experiencia preciosa. Los conocí gracias a Juan Navidad, mi editor, también. ¿Y tú hiciste la adaptación para teatro? No. La hicieron ellos mismos y tenían un respeto por mi trabajo que era, wow, Dios mío. No querían cambiar una letra. Claro. Y no te imaginas lo que fue encontrarme a estas personas como Píndaro, ¿no? Cuando, perdón, a ver si me estoy equivocando por andar pensando en 20 cosas a la vez. Siempre es como Pirandelo, perdón. Estoy pensando no sé en qué. Como Pirandelo, ¿no? Y los personajes se buscan de autor. Me sentí un poco de esa manera. Pero en mi caso fue la magia de llegar, que te mostraría una foto, incluso donde están todos sentados alrededor mío, y decir, pucha, es como que mis personajes cobraron vida y están acá. Y se sabían de memoria el libro entero, para colmo. Digo, increíble. Una de ellas me preguntó si era cierta una de las historias, que parecía muy increíble. Y ella ha apostado con los demás, digo, ha apostado de palabra, de que la historia era cierta. Sí, era cierta. Muy loca, pero es cierta. En fin, fue una bendición enorme. Te voy a leer algo que puede ser un cierre también. No porque yo esté apurada, sino porque quedemos también con algo positivo de lo que hemos estado hablando. Viene del libro Collange. La portada es de Jorge Posada, un pintor amigo también, colombiano. Tu letra, tu letra de guitarras, mariposas, candolinas, vi el orgasmo de tu saliva. Tu patria y el paisaje te dieron el lenguaje puro en que desdoblas las desnochadas imágenes de nuestro Nueva York. La vida que nos tocó vivir, entre calles, rieles y andamios, nos hizo sedientos de esta insaciable sed de trasnochados pintores al paso, de las imágenes que tocan profundo nuestro corazón hundido de poemas. ¿Acaso Manhattan nos espera desde un destino pactado en ignota geografía? ¿Carta natal, manuscrito kármico desenrollado en nuestras vidas? Todos aquí, vueltos gitanos, añorando la utopía, dándole forma y rehaciéndola día a día. Tú la cantas, él la entona. Yo la pinto, él la escribe. Yo la siento, él la pinta, yo la canto, tú la entones. Wow, madrísimo, madrísima tu visión. Pues, ajá. No, no, creo que describe un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Te digo, este libro tiene un montón de años de escrito y, sin embargo, te decía al comienzo, mi preocupación sigue siendo la misma. Sí, fantástico. Oye, ¿tus redes sociales son? Bueno, básicamente, más que nada uso Facebook. Ajá. Realmente no soy una persona muy buena con redes sociales. Sí tengo, sí, qué difícil, por Dios. Es que yo como que no tengo tiempo para estar mucho allí y tú sabes, te atrapa, ¿no? Claro. Entonces, sí tengo Twitter, pero quién sabe cómo llega. Más fácil me llega un pajarito volando y me cuenta algo. Tengo también Instagram. No les prometo que voy a verlo porque sería mentir. Ajá. Pero lo que suelo ver, no todos los días, pero más a menudo, es Linda Morales Caballero en Facebook. Tengo la página, Linda Morales Caballero también. Es más, si alguien quiere escribirme, lindamoralescaballero.com y también me encuentra. Perfecto. Sí. Linda, pues, agradecerte este rato que disfrutamos de la charla y de tu trabajo, de tu poesía. Te agradezco muchísimo y, por favor, sigue con esa labor humanística, que estamos unidos allí haciendo fuerza por lo mismo. Le agradezco a todos los que nos han visto y nos verán. Así es. Y que sigamos reconstruyendo. Pues, aquí la tienen esta charla con Linda Morales Caballero. La podrán seguir viendo aquí en la página de José y Nortega, de Foro 10. Y también en YouTube, youtube.com, diagonal, José y Nortega. La podrán ver ya desde el día de mañana. A todos ustedes les agradecemos. La próxima semana tenemos con un escritor mexicano. También vamos a platicar de poesía, un joven escritor mexicano. Y vamos a disfrutar la vida. Vamos a romper esas barreras. Vamos a preocuparnos más por cada uno de nosotros y de los seres humanos. Mil gracias, Linda. Así sea. Muchísimas gracias a todos y en especial a ti. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Acuérdense, hagamos poesía.